¡Queremos gente nueva! ¡Queremos gente nueva! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Aquí o allá, Gilberto ganará! ¡Gilberto, amigo, el pueblo está contigo! ¡Se siente! ¡Gilberto está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Gilberto está presente! ¡Sinventud y profesiones, Gilberto se encontró! ¡Sinventud y profesiones, Gilberto se encontró! ¡Gilberto!! ¡Gilberto ha sido un marido! ¡Sí! ¡Arabajo, ¡Arabi, bomba!... ¡Gilberto, Gilberto! ¡Gilberto! ¡Gracias! ¡Se ve, se siente! ¡Hilberto está presente! ¡Hilberto, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Hilberto, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Hilberto, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Se va a ganar! ¡Hilberto! ¡Hilberto, amigo! ¡Por qué es el mejor! ¡Yo si voto por el PRIZE si inversa está! ¡Yo si voto por el PRIZE si inversa está! ¡No, no, 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 no! Se ve, se siente, Gilberto está presente. Yo si voto por el PRI, Gilberto está ahí. Yo si voto por el PRI, Gilberto está ahí. Yo si voto por el PRI, Gilberto está presente. Se ve, se siente, Gilberto está presente. Gilberto está ahí. Yo si voto por el PRI, Gilberto está ahí. Yo si voto por el PRI, Gilberto, 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 Gilberto. ¡Galala! Yo si voto por el PRI, Gilberto está presente. Yo si voto por el PRI, Gilberto está presente. ¡Galala! 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 Gilberto está presente. ¡Galala! Gilberto está presente. ¡Oh! Recuela. Gilberto está presente. ¡Galala! ¡ hariину,Another! ¡Liberto es el mejor! ¡Por eso mando yo!